Muy buenas y bienvenidos de nuevo aquí al Rincón de China, ¿qué tal estáis? Soy Raúl y como veis tengo la cámara de Xiaomi, la Yi Action Me estáis viendo vosotros desde el smartphone, pero también estoy grabando directamente con la cámara O sea que es una cámara que vamos a poder utilizar con muchísimas opciones de forma inalámbrica Vamos a ver el vídeo y a ver qué os parece la cámara de Xiaomi, la Yi Action Vamos a meternos de lleno con la review, aquí tenemos la caja típica ya de Xiaomi Que siempre nos trae acabado en cartón, todas las características en chino Luego las veremos más en profundidad ya que aquí no vamos a entender nada Tenéis dos modelos disponibles, el blanco y luego tenéis también otro que es en verde y en amarillo Podéis elegir el que más os guste, yo he elegido en este caso en blanco Aquí también nos va a traer un manual en chino totalmente Cosa que no entiendo de Xiaomi, siendo una empresa de tanta reputación Que nos traiga todavía manuales solamente en chino Pero bueno, su funcionamiento es relativamente fácil Y este código QR es para leerlo con nuestro smartphone Y descargarnos la aplicación de la Yi Camera al smartphone Para poder enlazarlo con la cámara y poder tener una compatibilidad óptima Aquí la caja también nos va a traer el cable USB para poder cargarlo Y, no sé si sale por aquí, la batería de 1.010 mAh En este caso la compra la he llevado a cabo en la página de cimexport.com Luego abajo os dejo el link por si queréis comprarlo en esta web Podéis elegir 1 o 2 años de garantía en España, en China O el envío normal, envío express, como queráis, ya a vuestro antojo La verdad que es muy rápido a la hora de tramitar el pedido Las dimensiones que nos trae la cámara de Xiaomi En cuanto al arco tenemos 60,4 milímetros Tenemos un ancho de 42 milímetros Y tan solo un alto de 21,2 milímetros Con un peso total de la cámara de 72 gramos Con la batería de 1.010 mAh Vamos a tener también el procesador Ambarella A7LS Que es el mismo que, por ejemplo, que lleva la SJ5000 Plus O sea que va a ser una cámara de bastante buena calidad a la hora de hacer fotografías Y también nos vamos a encontrar con el sensor Sony Exmor R de CEMOS Con 16 millones de colores También la apertura de la lente va a tener una apertura de 2.8 Con una visión frontal de 155 grados O sea que vamos a tener un campo de visión súper amplio A la hora de hacer nuestras grabaciones o nuestras fotografías Luego más adelante veréis esta apertura en los vídeos También deciros que la cámara de Xiaomi, la G-Action Por sí sola no es sumergible O sea, muchos me habéis preguntado que si es sumergible simplemente con la cámara Y no, no es sumergible Si la metéis en el agua directamente la vais a bañar y va a morir Para ello necesitamos la carcasa que saldrá próximamente Que valdrá unos 20 dólares más o menos Que con esa carcasa sí que va a ser sumergible hasta 40 metros O sea que cuando la tengamos y tengamos más accesorios Porque de momento solo tenemos el Palo Selfie Que viene con otro pack que vale 10 dólares más Es el único accesorio que tenemos disponible de momento Aunque la carcasa y sobre todo los accesorios para colocar en bicicletas y cosas así Saldrán próximamente Os voy a mostrar la cámara como es Aquí tenemos en la parte lateral derecha el botón de Wi-Fi con su LED Para indicar que está el Wi-Fi activo En la parte superior tenemos un micrófono Y nuestro botón para presionar para hacer fotografías y vídeos con nuestro LED Que nos va a indicar en todo momento si estamos haciendo vídeo o foto Si está haciendo vídeo se va a entender de forma roja en color rojo Y si hacemos una fotografía lo vamos a tener apagado En la parte lateral izquierda no tenemos nada En la parte trasera tenemos como ya veis aquí una pequeña ranura En la que tenemos un puerto HDMI Un puerto USB Y un puerto para una microSD de hasta 64 GB Además de otro LED para indicar también el nivel de carga O si estamos en modo grabación o en modo foto Aquí vamos a tener también el slot La ranura para poder meter la batería Aquí la tenemos que ya la voy a colocar Tampoco en la batería tampoco se ha matado mucho Porque el sistema de extracción ya veis que simplemente es deslizando esto hacia arriba y sale Es una pequeña pegatina que han puesto aquí Y simplemente se pone Aquí tenemos el logo de Xiaomi, de Yi en este caso En la parte delantera tenemos el botón de encendido y apagado Que se ilumina en forma roja si estamos haciendo un vídeo O en azul si hacemos fotografía Y aquí tenemos la lente Y en la parte inferior tenemos otro LED Y nuestra ranura para poder poner nuestro trípode O el palo selfie o cualquier otro dispositivo Vamos a poner la tapadera hasta aquí Para que no se nos pierda Que esta tapadera también he estado a punto ya de perderla varias veces O sea que mejor dejarla quitada y trabajar sin ella Porque se os puede perder también Y también deciros los formatos que admite de grabación esta cámara Admite Full HD También graba en Full HD 60 frames por segundo A 48, a 30 y a 24 frames por segundo Ya estáis viendo ahí en la parte derecha Todos los formatos de grabación que admite Además el sensor de la cámara es de 16 megapíxeles Que alcanza una resolución de 4608 x 3456 píxeles Cosas negativas de la cámara Por ejemplo que no tenemos una pantalla física Para ver ni los vídeos que estemos grabando Ni las fotografías Ni el nivel de carga por ejemplo Cosa que vamos a necesitar del móvil Con la aplicación de G Camera Para visualizar todo lo que estemos grabando El contenido, incluso el nivel de carga Además de ajustar los parámetros de grabación Si queremos grabar en Full HD, HD a distintos frames por segundo Y cualquier parámetro lo vamos a necesitar El móvil para poder configurarlo Además todos los LEDs que tenemos aquí Nos indican el nivel de carga En este caso por ejemplo azul oscuro es batería llena El LED morado es batería al 50% Y el LED rojo es batería baja Además también nos va a indicar si estamos haciendo vídeo O fotos Si estamos haciendo vídeo Nos saldrá la luz roja tanto arriba como abajo Además con todos los micrófonos que tenemos aquí Que tenemos uno en la parte superior Y otro en la parte inferior Que no os lo he dicho antes Grabamos sonido de forma dual En cuanto a conectividad tenemos Wi-Fi Hasta 100 metros de alcance Para transferir fácilmente fotos y vídeos al smartphone Además Bluetooth 4.0 Para conectar dispositivos con Android 4.1 Y iOS 7 en adelante O sea que va a funcionar tanto con Apple como con Android Vamos a proceder a encenderla Para ello pulsamos el botón de encendido Ya la tenemos encendida Y veis aquí el LED está azul Bien pues si le pulsamos otra vez Se nos va a convertir a LED rojo este de aquí Lo veis ya estamos en modo grabación Ya estamos grabando cualquier cosa De acuerdo Esto es lo que nos indica este LED rojo de aquí Entonces si queremos a modo fotografía Pulsamos de nuevo el botón de encendido Y se nos apaga Esto es modo foto de acuerdo Eso son cositas que queda prendiendo en el trasteo de esto Veis que está parpadeando la luz de Wi-Fi Esto quiere decir que podemos enlazarlo con nuestro smartphone Para ello vamos a coger el smartphone Y previamente descargando la aplicación Aquí tenemos la Gip cámara Nos va a salir un menú Le damos aquí al botón rojo de aquí abajo Conectamos el Wi-Fi primero Está conectado Voy a quitar el modo avión Si no no me va a ir Bien le damos a Next Le damos a Next Y ya se enlazará con la cámara Al estar parpadeando de acuerdo A ver tardarán unos segundos Nos la reconoce aquí Es este modelo Le damos Y le damos a OK O ponemos ¿Veis que sale la contraseña por defecto? Le damos a OK Y se enlazará con esto Ahora saldré yo con la cámara Le damos al botón blanco Y aquí estoy yo No se va a ver bien ahora mismo Pero si muevo la cámara Vais a ver la habitación Todos los póster Y ya veis que lo estáis viendo todo De este Aquí estoy yo Lo estoy viendo todo Desde la cámara de G-Action De Xiaomi Vamos a dejarla aquí Y voy a ponerla directamente Al techo Ya veis que el campo de visión Es enorme Yo estoy bastante alejado Ahora mismo De lo que es La lente Y salgo yo incluso O sea que tiene un campo de visión Muy bueno Y desde el smartphone Vamos a poder controlar Ya veis aquí El nivel de carga de la batería Que no suele ser exacto O sea que puede ser que varíe En relación con el smartphone Y la batería real que tiene La conectividad wifi Que está a topear mismo Y la batería del teléfono Aquí vamos a poder hacer Captura de pantalla O el botón de grabación Y las últimas fotos Que vayamos haciendo aquí Las vamos a poder visualizar De forma inalámbrica Desde la cámara Aquí podemos seleccionar El modo vídeo Le damos aquí Y el modo de captura también Aquí tenemos los ajustes Que vamos a poder cambiar La calidad de imagen Si queremos cualquier tipo De otra resolución Por ejemplo Ahora mismo está A ¿Cómo está? A Full HD A 50 frames por segundo Podemos seleccionar 25, 48, 24 HD Etcétera, etcétera Yo lo voy a dejar en Full HD Podemos cambiar también La resolución De la cámara de fotografía En este caso Está a 16 megapíxeles También tenemos Si queremos también Controlar los LEDs Si los queremos tener Activos todos O desactivarlos Como veis aquí LED mode Configurar todos Todos los parámetros En definitiva Configurar el autopagado Si lo dejamos 5 minutos sin tocar Que se apague De forma automática Y en definitiva Desde aquí Lo vamos a poder manejar todo Vamos a hacer un pequeño vídeo Para ello pulsamos El botón de grabar Lógicamente Y todo lo que vaya grabando La cámara Va a salir En nuestro smartphone Haciendo de pantalla Ya veis aquí El muñeco Android Y lo vais a ver todo Lo estoy recibiendo De forma inalámbrica ¿De acuerdo? A través de la conectividad Wi-Fi Que tiene la cámara Y lo estáis viendo todo Desde aquí Vamos a poder controlar Todo Hacer fotografías De hecho Vamos a hacer una fotografía Vamos a cambiar A modo foto Vamos a cambiar Desde la cámara Para que lo veáis vosotros Voy a darle Al botón de encendido Y se va a cambiar Directamente aquí A foto ¿Lo veis? Se ha cambiado a foto Y podemos hacer fotografía Directamente Desde el botón O desde aquí Desde el botón De la smartphone De utilizar El de la cámara Por ejemplo Y aquí tenemos La foto capturada Pues nada Vamos a hacer Unas pequeñas muestras En el exterior Tanto fotografía Como grabación En Full HD Y a ver que os parece La cámara de Xiaomi La G-Action Vamos a empezar Con una pequeña muestra Este caso es un vídeo En Full HD A 60 frames por segundo Que es lo máximo Que admite Tanto el sonido Como el vídeo Lógicamente Que estáis viendo Y oyendo Es de la cámara Procede de la cámara No estoy utilizando Ningún elemento externo La verdad Que la calidad de imagen Es muy buena Además de la apertura Que tiene Del gran angular Del campo de visión Que da O sea que para hacer Unas grabaciones De mucho contenido Va a ser De mucha utilidad Ahora estoy probando La resolución A 30 frames por segundo Antes el vídeo anterior Era de 60 Mirad que se ve Bastante bien ¡Gracias! 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 Vosotros la calidad de la grabación En Full HD De la cámara de Xiaomi Estoy grabando En 60 frames por segundo Y a 30 frames por segundo Los otros formatos No los he tocado No los considero interesantes Para venderlos aquí En el vídeo Y ya veis Que siempre voy con el móvil Para ver Lo que estoy grabando Y lo que en las fotos Que realizo Además del nivel de batería Y el nivel de batería Del móvil Deciros que llevo una hora Grabando más o menos En Full HD Bueno Parando Y siguiendo el vídeo Y llevo gastados Un 39% de batería O sea que vais a tener Una batería Eficiente Ahora de trabajar con ella Para que os aguante más Esta cámara de Xiaomi Vamos a seguir un poco más Por el tour turístico Que estoy llevando Por Murcia Y ya completamos el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya habéis visto Que la calidad de la cámara de Xiaomi Es espectacular Graba unos magníficos vídeos Va a competir de tú a tú Con las cámaras que hay ya deportivas En el mercado asiático Por ejemplo son la SJ4000 La 5000 y la 5000 Plus Esta última La 5000 Plus Comparte procesador también El Amarela Que comparte el mismo procesador Aunque la Plus 5000 Vale unos 170 dólares Creo recordar Eso sí Lleva muchos accesorios También con la cámara No tanto así como la cámara de Xiaomi Que vale unos 95 dólares Y no lleva ningún accesorio A no ser que lleva Sea el palo selfie Que es el único disponible actualmente Próximamente saldrá La carcasa transparente Sumergible Que valdrá unos 20 dólares Que la vamos a poder sumergir Hasta 40 metros También espero el soporte Para la bici Para el casco Y para otros deportes determinados Lo único que echo de menos Esta cámara Respecto por ejemplo A la SJ4000 O la 5000 5000 Plus Es que no lleva pantalla física Con la que poder visualizar Lo que estamos grabando Las fotos que vamos a hacer Configurar el nivel de grabación O simplemente ver el nivel De batería que tenemos Para ello Necesitamos como ya habéis visto antes O estáis viendo vosotros ahí El móvil Con el móvil Vamos a poder visualizarlo todo Vamos a poder configurar La calidad de imagen Si queremos marca de agua Un temporizador Cualquier otra cosa que queramos Seleccionar en modo grabación Si queremos que encienda En modo vídeo O en modo foto Pues simplemente Daros a todos las gracias Recordad que podéis seguir aquí El canal en Youtube Darla a suscribirse aquí abajo Dar algún like Si os ha gustado el vídeo Comentarlo Alguna sugerencia Algún comentario Si tenéis alguna duda De la cámara De la funcionamiento O cualquier cosa Luego las contesto todas Como ya sabéis vosotros Y no olvidar Suscribirse a la página De facebook .com Valra Rincón de China Y a la página de Twitter Que tenéis por aquí arriba Y ha sido un placer De nuevo estar con todos vosotros Daros las gracias otra vez Por estar ahí Aguantándome Y un saludo a todos Y os veo todos aquí En el siguiente vídeo Aquí en el Rincón de China Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!